Yo no voy a bardear a la abogada de Titón ni voy a decirle nada bien ni nada malo. Ya la bardíate, Cristian. No me interesa por ahí que se involucren más de lo que se están involucrando en el tema. Eso sigue corta. Nosotros, escuchame, Cristian. Primero no la conozco a la abogada de Titón, así que no puedo tener nada con ella. Cristian, el próximo paso es llevar esto no solamente a la justicia, sino también a la televisión. El caso de Susana. Pero no hay problema, la pueden llevar donde quiera. A mí me molestó eso. Bueno, Cristian, pero a todos les pasa algo. Bueno, ¿por qué? ¿Puedo explicar por qué yo dije lo que dije también? Porque si no parece que yo estoy hablando por hablar. No lo dije por la abogada de Titón. Porque me pasaron cosas. Entonces yo no quiero que nadie se involucre. Quedé con miedo por cosas que me pasaron. Entonces, a ver, no estoy ni a favor ni en contra de la abogada de Titón. A veces digo cosas que por ahí sí están mal, pero, o sea, me pasaron cosas a mí. Bueno, pero siempre sos la víctima, Cristian. Siempre sos la víctima, Cristian. No, víctima no, víctima no. Pero simplemente estoy diciendo lo que pienso, ¿entendés? Y por eso maltrataste y difamaste a la abogada de Titón. No la difamé, no la difamé. Y te dije que por favor no se involucre más con la causa. Sea la abogada de Titón, sea Dios, no importa. ¿Entendés? Acá la abogada dice, tengo, escucha, Cristian, tengo tus amenazas grabadas a punto de enviar el mail a Fiscalía. ¿Qué opinás al respecto? Pero no hay problema porque la realidad es que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Perfecto. O sea, no pasa por... Escúchame, ¿podés pedir perdón a toda tu audiencia, a todas las personas que te han donado? ¿Podés pedir perdón al público? ¿Pedí perdón al público? Yo le pido perdón al público, le pido perdón a la abogada de Titón. Y como te digo, no es con la abogada de Titón, porque si me acerca otra persona, yo voy a tener confianza con otra persona. Es por cosas que a mí me pasaron. Y quiero que queden claro eso. ¿Entendés? Yo en la abogada de Titón no puedo decir ni que bueno ni que malo por una... Acá dicen, ¿podés pedir perdón por tantos años de mentiras y manipulando a las personas? No, mirá, hay un... Vamos a hablar en serio. Yo recién me comuniqué con la clínica, o sea, no pueden decir que es mentira, que ya está judicializada. Porque por eso también es la bronca. O sea, está judicializada, hermano. No estoy mintiendo en eso. Te lo digo bien, ¿eh? No tengo ánimo de ofender a nadie. No te lo estoy diciendo mal. Si podés pedir perdón por manipular a las personas, que no tiene nada que ver con la... No, no, es que yo no manipulo a nadie. Por ahí se sintieron zarpados y está bien que se haya sentido zarpados. Porque yo por ahí guardié. Y bueno, yo simplemente aclaro. Bueno, les pido perdón por ahí. Les pido perdón por ahí. Yo me metí donde no me tenía que meter. Pero bueno, la realidad es que me pasaron cosas también. Entonces no es algo personal con la abogada de esto. ¿Me entiendes? Yo no la conozco. No puedo decir ni qué buena, ni qué mala, ni nada. O sea, yo no la conozco. Yo estaría conozco y pedirle perdón personalmente. Eso después seguramente lo van a tener que resolver con la abogada. Porque las acusaciones tuyas... Es que yo quiero evitar los problemas también. No me interesa tener más problemas. Tengo bastantes problemas. Y bueno, todo el mundo lo sabe. O sea, los problemas que yo tengo. ¿Me entiendes? Yo no quiero tener un problema ni con la abogada, ni con nadie. Simplemente salgo a decir las cosas. Dije cosas que no tenía que decir. Pero bueno, nada más que eso. Ding dong, gente. Ding dong, gente. Ding dong, borracho. Ding dong, Cristian. Campanita, audiencia. Acá estoy, Cristian. ¿Tenés algo que decirme? No, bueno. Yo no tengo nada en contra tuyo, pero te quiero pedir perdón por todo lo que yo te dije, que no es algo personal. Porque yo a vos no te conozco, ni vos a mí. Personalmente estamos hablando. Y bueno, yo dije un par de cosas que no tenía que decir. Me hago cargo, me hago cargo. Pero al mismo tiempo, a mí me pasaron cosas. Porque te juro por Dios que me pasaron cosas. No estoy inventando. Y por eso es que te pedo perdón. Te quedo perdón. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Cuáles de todas las cosas que dijiste? No, que hace un tiempo por ahí vino gente a mi casa que quería ayudarme y que no tenía la intención de ayudar a Susy, ¿no? Le buscaban la forma para quedarse ahí. Yo quedé con el miedo, ¿me entendés? Y no es porque eso vos, porque... ¿Me entendés? Vos tenés miedo. Bueno, no me interrumpas. Porque a vos hablás encima. Yo te pido perdón. No se entiende nada. A ver. ¿Amenazar como amenazaste? Esto es una plataforma. Yo no sé con quién vos estás acostumbrado a tratar. Pero como plataforma se denuncia de manera virtual. Yo no necesito moverme a ningún lado para denunciarte en una fiscalía. Ojo porque amenazaste de muerte, de balas. Yo no voy a hacer ninguna denuncia. Porque tampoco hay motivo. No hay motivo para hacerte una denuncia. Porque vos amenazaste de muerte. ¿Entendés? Yo no te voy a denunciar. Sí, porque amenazaste de muerte. ¿En qué? ¿En dónde? O sea, ¿qué dije que amenazé de muerte? ¿Qué fue? Que si iba a tu casa, alguien iba a salir muerto. No, pero... Por cosas que me pasaron a mí, dije... Está bien, no me importa por qué. Es una amenaza de muerte. No me importa por qué. Es una amenaza de muerte. Y a ver, yo te pregunto. Por cosas que a vos te pasaron en la vida y desconfiás de la gente. Pero es normal también. O sea, entiendanme a mí. Un poquito. Dejame terminar de hablarte. Te voy a hacer una pregunta y te voy a dejar responder. Vos desconfiás de la gente. Por eso no te gusta que vaya gente a tu casa. Ahora. Meter una mina que no conocías en TikTok. ¿Cómo Barbie? Con todos los problemas, todo. Y fue un kill. Fui un kill. Fui un kill. Pará. Para que te lleve birra, que te lleve pasta. Ahí sí. No desconfiás y no tenés ningún problema. Claro. Porque por ahí yo no se involucró tanto. Por ahí como ayudarme a pintar. Porque vos desconfiás de la gente. Tu mamá no tiene el derecho a vivir con dignidad. A tener un anafe, a tener una ladera, a tener un termotanque donde bañarse con agua caliente. Cualquier persona merece eso. No solamente mi madre. Y entonces, ¿por qué tu mamá no? Porque si yo le quiero llevar un termotanque a tu mamá para que se bañe con agua caliente. Un anafe para que pueda tener para cocinar. Una ladera para que tenga donde meter un saché de leche. ¿Por qué ella no puede? ¿Por qué ella no puede ser digna de vivir en una casa donde no esté toda escrachada por el hijo adicto? Porque el problema no es la casa. El problema es que ella, o sea, ahora le di cinco lucas y compra todo teco. O sea, ella no se maneja. Ni a mí no me importa. Vos, bicho, le di la plata y queda lo que quiera con la plata. Y vos la usás para comprar mercadoras. Pero no estoy comprando mercadoras. Allí no estaba consumiendo. O sea, no hay problema. O sea, si ayer consumí, digo, bueno, tuve una recaída. Como te estoy pidiendo perdón a vos, ¿me entiendes? Como me hago cargo de las cosas. Hoy te lo dije, Cristian. Vos usá tu plata para lo que se te cante el orto. Pero dejá de ensuciar a tu vieja, que es una psiquiátrica, que es eso, que el otro. Porque la mina está usada en este espacio. Así como vos tampoco tenés la capacidad de saber administrar tu plata. Que cuando tenés, la usás para mercadoras. Y ya te digo, vos la podés usar para lo que se te cante el culo. Tu mamá también. Más vale, más vale que sí. Yo nunca discutí eso. A ver, a vos te gusta irte a la casa de tu novia porque el lugar es lindo, porque tenés derecho a vivir mejor y qué sé yo. Pagaste 13 lucas y media porque querías estar en un lugar lindo y hacer contenido en un lugar lindo. ¿Y tu mamá por qué? No es digno. Vos te vas, pará, vos te vas de la cueva donde estés viviendo a tu mamá para estar bien, para estar en un lugar más cómodo, más lindo, con todas las comodidades. Y tu mamá tiene la obligación de morir en una cueva sin cocina, sin heladera, sin agua caliente. Pero vos la escuchaste que estaba bien. Porque vos desconfías. No podés sostener una sola cosa. No, pero a ver si me entendés por qué yo dije lo que dije. Por cosas que me pasaron a mí. O sea, bueno, pasarle dos mil pesos. Pero por eso me pasaron cosas. Cristian, dame un motivo valedero por el cual tu mamá no merece tener un termotanque para bañarse con agua caliente, una nafe para cocinar, una heladera y que le pinten la casa para sacarle todos los escraches que tiene en la pared que le hiciste vos. Pero ella está muy bien, ¿cómo está? No está bien. ¿Quién está bien que no tiene para cocinar, que no tiene una heladera, que no tiene agua caliente para bañarse y que vive entre todas las paredes escrachadas? Pero lo que pasa es que yo le saqué el gas porque ella se brotaba, se brotaba y hacía quilombo. Le sacaron y le cortaron el gas. Moja, no es al lado del cable. Entonces por eso lo hice yo. No, vos no sacaste el gas. Se los cortaron el gas. No mientas. El gas se los cortaron. Les cortaron el servicio de gas. Bueno, pero... Hoy tu mamá, ¿sabés lo que dijo Cristian? Si tuviera cocina me comería un bife, dijo. Eso dijo tu mamá. Le dijo a la abogada. Si tuviera cocina me comería un bife. Lo pregunto bien. A mí me consta que la heladera la rompiste vos, que las paredes las pintaste vos, que la cocina la rompiste vos. A nosotros nos consta eso por los videos. Pero yo no vi a tu mamá en crisis rompiendo nada. A vos sí. Que la mediquen, que haga un tratamiento y que le compren el ANAF y que le compren todo lo que ella necesita. Pero primero llevarla al médico. Primero llevarla al médico porque ella también tiene que estar medicada. Esa mujer. Esa mujer tiene que estar medicada. Llevala al médico. Llevala al médico y andá vos también. Denme un tejo también si me quieren ayudar. Porque yo acepto la ayuda. Les pido, o sea, a ver. Pasa que vos querés la plata y yo a vos no te voy a dar un peso partido a la mitad. No, está todo bien. No, no, está todo bien. y donde te vea pidiendo para una pintura te voy a salir a crachar porque yo sé que para la pintura no la vas a usar o sea, a ver, si yo tomo una bolsa de merca yo digo, bueno, tuve una recaída porque eso es ser hombre, decir que no pasó nada me seco el culo con vos, yo hasta ahora tendré que estar descansando ¿por qué motivo tu mamá no tiene derecho a que yo vaya le dé una lavada de cara de pintura blanca a tu casa y saque todos los escraches que tenés en la pared ¿por qué motivo tu mamá no tiene derecho a que yo le lleve una nafe, una ladera o un termotanque para que se bañe con agua caliente ¿por qué motivo? ¿vos tenés derecho a tomarte el palo y vivir bien y ella se tiene que quedar en esa cueva? no, porque ella está mejor cuando no estoy yo allá con ella por ese motivo yo estoy acá pero está viviendo mal no tiene agua caliente, no tiene cocina, no tiene heladera no tiene un sorete, nene está viviendo tranquila cuando ni bien cobra si tiene que llamar a alguien que le coloque las cosas a ver, lo haría cualquier persona si supuestamente es normal porque cuando cobra no lo arregla o yo le digo que no lo arregle a ver, yo no me meto en la plata ¿qué le estás diciendo? ¿me estás tomando el pelo? si cobra y la hace gastar la pensión, amigo ¿a quién quiere que ella me vaya a cobrar? no, porque yo no uso la plata en la pensión para las cosas mías si a mí me donan no necesito la pensión de ella ¿cómo que no? no necesito la plata y si no te compra merca te vas a matar grande, amenazada pero coincidimos por eso yo quiero que ella vaya al médico callate un poquito con 160 lucas que cobra tu mamá vos querés que tu mamá compre anaf, heladera termotanque eléctrico que te dé plata para la droga vos y que aparte coma ¿cómo carajo querés que haga, amigo? ¿sabes por qué me enojé tanto? porque yo sí recibí amenazas al celular yo no sé de dónde venía entonces yo por ahí me sentí zarpado pero entendés no estaba bueno que te amenaces más con todos los problemas que yo tengo si vos me decís yo me la te buscás yo no te amenazas mostralas mostralas no te apantamos porque yo no te amenazé bueno no tengo problema con mostrar pruebas pero a lo que voy es que la lleven de los pelos no van a hacer nada y funciona así funciona así Cristian tu mamá no está judicializada vos sí ella ella tuvo que demostrar su sanía y le dijeron que no tenía sanía pero tuvo que ir a demostrar a causa de la amenaza después ella hace un año la internaron pero por qué la internaron si la vieron bien si la vieron bien por qué la internaron te agradezco que acabes de asumir que tu mamá no está declarada insana porque ya lo sabemos y me evites tener que estar mostrando las cosas porque hasta hoy decías que tu mamá estaba declarada insana por un juez cantidad de mentiras cantidad de mentiras cantidad de excusas Cristian no cambias más vos bueno hasta hoy decías que no hay mucho para intentar que estaba declarada insana por un juez y era mentira no ella fue declarada insana después se le fue o sea le dieron el alta no tiene sanidad se le fue la insana pero fue declarada insana por la amenaza a los vecinos la internaron la declararon la declararon nunca fue declarada insana tu mamá y vos todos los días de tu vida pedís plata porque decís que tu mamá está declarada insana que es psiquiátrica que es esquizofrénica que tiene brotes y todo lo roto y escrachado en tu casa lo hiciste vos y hay videos de cada cosa que está lo que pasa es que yo no soy que está insana porque yo no soy un juez mañana voy a ver si tú comunicas con un juez el que sale a los vivos el que sale a los vivos a decir que tu mamá está declarada insana por un juez y es mentira y bueno me regalé pero vos te regalás siempre Cristian siempre a favor tuyo te regalás no pero no me quiero regalar más no yo te regalás perdón haz un video pidiendo perdón no te regalás vos lo hacés vos lo hacés para sacarle plata a la gente y ya te dije pedí plata que no está mal nadie tiene obligación de darte plata y te van a donar igual pero con la verdad porque vos decís que tu mamá está declarada insana por un juez y es mentira y ya lo tenemos chequeado de que es mentira pero a ver no es mentira que ella le agarre un brote hay un video en YouTube donde puedo poner sucesis que es esquizofrenia y le agarre un brote como yo voy a decir que es mentira la gente que sabe la situación mía sabe que ella tiene brote eso no quiere decir que no tenga momento de lucidez y hable muy bien con la gente ¿por qué mentiste hasta hoy a la tarde diciendo que tu mamá está declarada insana y que es una psiquiátrica insana? por ahí no voy a dar esa información porque no me quiero seguir regalando pero bueno ya dije me regalé ¿se entendió? a buen entendido pocas palabras nada más gracias ¿qué dice este tipo? no, decilo bueno porque miente chicos porque miente porque a ver la mentira de él es estar en su casa con su mamá diciendo yo soy un enfermo psiquiátrico y adicto mi mamá es psiquiátrica esquizofrénica declarada insana no la puedo dejar sola porque tiene brotes entonces no puede tener cocina porque tiene brote no puede tener heladera no puede tener porque todo es un peligro mientras que la heladera la rompió en vivo a cambio de plata para merca mientras que la cocina la vendió mientras que el termotanque tampoco tiene agua caliente y todo lo que está roto y las paredes escrachadas y todo eso lo vimos en sus brotes en vivos que están grabados que comen gracias a la iglesia que él va a buscar la comida ella todos los días porque él no lo usa para la comida lo que recauda lo usa para droga dicho por su mamá en todos los cabales y ubicada en tiempo y espacio la señora no es ninguna psiquiátrica no está declarada insana por un juez y ya está chequeado y hoy con pruebas en la mano les digo esa señora no está declarada insana y hoy ahora lo tenés reconociéndolo como cada cosa que les digo que miente ¿sí? saludos gente gracias chau nos vemos chau doctora